Vamos a centrarnos las primeras veces, porque las primeras veces va a ser de farmeo. Campesino, tengo algo para ti. Me parece muy bien. Vale, este es otro. Tenemos 10 y hemos sacado 642. Paso de él, ahora voy. Vale. He limpiado la forja y tengo algunos artículos nuevos expuestos. Échales un vistazo. Si compras algo, te lo suministraré a ti y a todos tus compañeros. También puedo fabricar reliquias. Vale. Vamos a ir primero a mejorar el saco. Vale, ahora guardaremos 271 de los 492. Vale. Y ahora, de los 192, 115. Así no lo podemos ver, pero bueno. Pico templado. Y ahora lo que os decía, ¿veis? Este es un 20, este es un 20 y este es un 8. Esto no lo podía fabricar el herrero. Hostia, se nos olvidó... Se nos olvidó salvar al otro después de matar al boss, joder. Yo ya tengo la llave, por lo menos. He conseguido unos objetos especiales que podrían ayudarte. Puedes usar lo que has conseguido para pagarlos, aunque sean propiedad de la empresa. Lo que nos está bien a decir es que esta serie de artículos nos los van a seguir, digamos, guardando, aunque morados. Vamos a hacer otra runa. A ver si esta tenemos un poquito más de cosa rica. Vale. ¡Quita! Vale. Esto ya veremos para qué es más adelante. Vamos a ir hacia acá. Hacia la izquierda. ¡Hala! Vale. Y eso está. Aquí solo hay esto. ¡Tú! ¡Fuera de ahí! ¡Quieto! Vale, otro. Pero si tío, te he esquivado, te he esquivado. Bueno, va. Vamos a ver. Vale, aquí vemos algo. Una bombita que nos viene bien. Ahora vamos a ver a esta. Vais a ver un NPC. Que es un poco especialito. Con negra. Oye, ¿qué ha sido eso? Una sacudida. ¡Aj! Mira eso. Salen cacos de todos los rincones. En serio. Esta nos va a vender cosas. Nos va a engañar. Nos va a ofrecer tipo juegos lotería. Vale. Soy libre negra, la adorable, madre de las crías, reina de la taberna y destructora de los buebles calientes. Un diseño de vanguardia, pero a la moda. Alguien liberó un mimo rocoso por aquí y desde entonces han surgido criaturas malvadas desde las profundidades. Es por eso que necesito esto. ¿Qué me dices? Los planos no suelen ser baratos. Por ser tú, te hago un descuento de familia. Vale. Este amuleto de la suerte es bastante guapo. Lo que pasa es que es muy caro. Porque no sé si son por 40 o así, te permite revivir o no. Claro, entonces igual te lo gastas y luego no te revives y la hemos liado. El muizote lo compró. Un trozo de papel inútil. Voy a hacer una fortuna con estos mamelucos. Claro, ya te dice que esta te va a timar siempre que pueda. Te agradezco la compra. Espero que volvamos a hacer negocios contigo pronto. Que tengas un gran día. El amuleto es en sí como lo que ella ofrece. Es decir, te puede tocar algo muy bueno. Cuando te aparezca este NPC. Que son pocas veces o te pueden estafar de mala manera. Algo me... ¿A qué me acabo de comer ahí? Vale. Ahí hay una rata. Vale. Bueno, aquí no vemos nada más. Hay un... Hay un ítem en el de la izquierda. Este es bueno. Aumenta la salud, el daño de oscilación y la velocidad de ataque. Este es muy, muy, muy bueno. Vale. Daño de oscilación lo tenemos en 24 ya. El daño de lanzamiento... Integridad del oro un 60%. Vale. Una bombita. Mira que esto me manía, ¿eh? Bichos. Vale. No sé si la llave se nos ha guardado de la otra vez. Porque se nos olvidó por completo. Esa ha sido una cagadilla. Esperemos que se nos haya olvidado. Vale. Esto es una habitación secreta. Que es lo que os decía muchas veces. Que explotando. Lo que pasa es que tienes que tener muchas bombas. Claro. ¿Ves? Es en plan troll. Muchas veces es más troll el juego que otra cosa. Vale. No tenemos llaves. Con lo cual la de la izquierda para abrir. Eso no la vamos a poder hacer. Hostia. Esas ratas son un poco... No tenemos llaves. Así que seguimos. Eso es lo que quería. Vale. Vamos a observar. Esta habitación no tiene nada. Nada de nada. Vale. Perfecto. Ven aquí. Vale. Vamos a ir para esta. Para la derecha. Voy a dejar que se maten ellas solas. Y eso que me ahorro. Listo. Vale. Aquí tenemos la tienda. Que me la voy a ir. A menos que de una llave. Por si acaso encontramos un ítem interesante. Nada. Es que nada. Nada. No tiene nada. De nada. Ah. Pero si tenemos una llave. No sé dónde lo hemos sabido. Pero bueno. Pues vamos a volver. Y vamos a por ese ítem. A ver si nos toca algo guapo. Sí señor. Sí, sí, sí. Esta es muy buena. Devuelve el daño. Pero amplificado. Ojo. Ojo. ¿A cuánto estaba el filete? ¿Por qué es que me están entrando ganas de cogerlo? A ver. Vamos a la tienda. Si no hago el manco. Que eso es mucho de hacer la tontería del día. 37. Venga va. Porque quiero ver una cosa. Quiero intentar una cosa. Así que no tengo nivel todavía. ¿Veis? Una cosa que no se tiene que hacer. Vale. Ahora cogemos lo del ataque. Porque esto. Esto de aquí. Te da un ataque eléctrico de fuego. Dependiendo como lo encuentres. Del color que lo encuentres. Pues te da un tipo de ataque. ¿Vale? Eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir hacia la izquierda. Y vamos a intentar hacer esta. Aversala. Bueno. Pero vamos a dejarlo para el final. Ojo. Vamos a dejarlo para el final. Para que no... Muy bien. Chaval. Acabas de hacer la de Dios Cristo. Muy bien. Al agua. Acabas de hacer la cagada del siglo. ¿Qué te parece? Tú. Dame eso. Hostia, macho. Qué mal, ¿eh? Eso es lo que os digo yo. Que en una cagada cagáis. Estáis penalizados por completo. Por supuesto. Tengo bombas de sobra. Duplica tus bombas. Pues es un momento cojero para duplicarlas. Y el del cofre de la maldición, nada. Nada de nada. Vámonos aquí. Tú fíjate qué bovada he hecho. Me hacen falta dos llaves ya. Dos llaves necesito. Eso lo voy a dejar ahí de un momento. Vamos a ir a la tienda. Tengo muchísimo oro, pero quiero sacar más oro. Voy a coger el filete. Voy a coger el filete. Pues tengo oro de sobra, hombre. Vamos a subir bastante el equipo. Ahora sí. Ahora sí lo voy a coger porque no lo voy a volver. Voy a ir matando bichos. Pues porque si no... Vale. Ahora sí. Te reviento. No, no, pero ven aquí. Vale. Vale. Es que no hay nada aquí. No hay nada. Hay un NPC que era el de la última vez. A ver si... Vale. Sí, me da mal que me la guardaba. Gracias por tu ayuda, amigo. Me alegro mucho de haber salido en esta jaula. ¡Eh, filetito! ¡Eh, filetito! venga, rompeme todo mira, aquí estamos ¿ves? eso es lo que yo decía vale, sigue vale, más vale, el último y ya me lo cargo no, queda uno aquí esa llave es lo que yo quería venga, dale al último no seas pesado ahí para apurar el último golpe vale vamos a abrir el cofre, yo creo a ver si tenemos suerte y nos sale otra llave del cofre ese pues si vamos a la reliquia sabemos que solo nos va a dar la reliquia pues no vamos a ver apenas que vamos a morir en el monstruo porque la verdad es que la build que nos estaba saliendo con los ítems es muy 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 interesante mira como tengo bombas de más vamos a mojar, vamos a mojar es el madre mía madre mía mira donde hay una habitación vamos a ver que hay ahí esto nos da una maldición es que yo no sé si quiero realmente una maldición no me jodas las cerraduras pues están salvo cojonudo por esas cosas es que muchas veces es mejor no beltrame hola siervo humano a ver si puedes ayudarme babá me ha enviado abajo en busca de tres champiñones concretos no se parecen en nada a estos patéticos champiñones normales son únicos y tienen cualidades especiales no puedo volver hasta que los encuentre babá no tiene piedad de mí si te encuentras con estos champiñones me los traes para que pueda salir de esta caverna húmeda y sombría vale, esto quiere decir que luego más adelante si liberamos esto este NPC nos va a ofrecer pócimas, vale ya lo sabrá para quitarme para quitarme esta maldición es que ya lo sabía yo por eso las putas maldiciones mira, de hecho hay una ahí me cago en la leche 50 de vida nada menos 50 de vida, madre mía cagada muy tocha lo que hemos hecho por eso las maldiciones te puede salir una maldición de mierda como te puede salir una maldición gorda y estás jodido debe salir del contado lo que dice si mis Joder, puedo ir a coger la puta bomba, me cago en la puta Hostia, que torrija me tengo, madre A ver, que ya, así ya sacamos pasta Joder, ahora ya porque vamos, vaya altera Otra, es que casi que me la suda un poco Ya hemos hecho oro, la will esta estaba bien, pero no Pero no vamos a conseguir nada con esto Madre, si no puedo tener más bombas Esta por ejemplo, pues veis, si me había tocado una así Me ha dado igual, pero es que esta fue Vaya tela Vaya una me ha tocado No Vámonos al bosque, vamos a poner igual Pero bueno, por lo menos Bueno, 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 ya estamos Que una cosa Vámonos al bosque, vamos a poner igual Tenga, va, vamos a poner igual La verdad, vamos a poner igual Me cago en tu puta madre, robándome todas las pepitas. Bueno chavales, hasta aquí hemos llegado, pero es eso, en principio sí farmeando, farmeando, hasta que consigamos buen equipo. Vale, bueno, pues ya más o menos habéis visto. Vale, voy a dejar hecho ya para el próximo día, veis como actualizamos todo lo que sería el equipamiento y demás con lo que hemos conseguido hoy. Hasta el próximo día compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!